en el día de hoy. Seguimos en este contacto diario en el día de hoy. Reiterar que hoy es jueves y es ocho de abril del año dos mil veintiuno. Es el momento donde nosotros pues compartimos con nuestra querida doctora Elidenia Velázquez quien es neuróloga. Hace unas dos semanas pues nosotros iniciamos a tocar este tema y la epilepsia en la mujer. Hemos ido profundizando un poquito y seguimos con este tema por la importancia que tiene ¿verdad? Y muchas veces por la hasta por los pocos conocimientos que nosotros tenemos porque solamente sabemos usted es epiléptico, usted le da qué sé yo, como le llamamos nosotros normalmente, le da la gota, una serie de situaciones que se dan y que desconocemos. Pues nosotros vamos a seguir tocando este tema y aprovechando la presencia de la doctora Elidenia Velázquez como cada jueves en nuestro en este espacio, en este contacto diario. Vamos a tocar nosotros a mitos y tabúes de la epilepsia. Son muchos, pero vamos a iniciar ¿verdad? Con alguno. Pero antes queremos dar la bienvenida a la doctora y saludarla. Qué bueno que está con nosotros doctora Elidenia Velázquez. Hola Víctor, hola a toda la teleaudiencia de este reconocido espacio a nivel de San Francisco, del nordeste, de todo el país y del mundo. Así es como dice Antíguo, los cinco punto y pico de millones de televidentes que nos ven cada día. Así que gracias por estar con nosotros. Doctora, mitos y tabúes. Atención ingeniero Paulino. Mitos y tabúes de la epilepsia. Son muchos doctora, vamos a lograr algunos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos esos, esas personas que son epilépticas y usted lo ve por ejemplo que tienen esa crisis en cualquier momento en aquel lugar donde están y por ejemplo que caen con ese, con esa. Esa descarga. Exactamente. Y hay mucha gente que no sabe cómo tratarlo. Y yo he visto por ejemplo personas que cuando caen tienden a apretar las manos. Entonces mucha gente dice, coge el dedo, el mayor verdad, y despégalo porque eso puede causarle cierto daño. ¿Qué hay de cierto en eso doctora? Que es una de las técnicas que utiliza la gente cuando un paciente de esto le da esas crisis. Bueno, sí, me frío por lo que tú me dices del dedo. Sí, del dedo. Y es cierto lo que tú dices. No, no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. Las crisis o las convulsiones son una descarga generalizada, puede ser generalizada o focales, de algún grupo de neuronas. Entonces, esas crisis, cuando el paciente convulsiona, hay una contracción sostenida de todos los músculos, vamos a decirlo. Como ya tú mencionaste las manos, vamos a mencionar las manos. El hecho de que se trate de abrir las manos o un dedo no produce ningún efecto porque la crisis pasa cuando tiene que pasar. Generalmente una crisis epiléptica, de forma normal, lo regular, dura entre uno a tres minutos. Ya cuando pasa de cinco minutos, ya entonces es otra cosa. Ya debemos de nosotros pensar en otra cosa un poquito más allá, crisis, pero algo más allá. Y entonces ya cuando la gente dice que le pasó, cuando le agarró la mano o el dedo, es porque ya iba a pasar. Tú me entiendes. Entonces, por lo tanto, no, no es correcto. O sea, doctora, que un paciente que hace esa crisis, lo normal sería dejarlo sin tocarlo. Perfectamente. Lo ideal cuando un paciente convulsiona es dejarlo tranquilo. Lógico si se va a caer, usted lo acomoda para que no se caiga o para que no se vaya a lastimar. Si una vez que está en el piso, por ejemplo, quitar todo lo que pueda caerse, para que le pueda caer encima al paciente. Si está en la cocina, por ejemplo, apagar la estufa, quitar el agua que está sirviendo, la comida, y no tocarlo. Y dejarlo, si se puede, poner el paciente, lateralizarlo. Significa ponerlo del lado, ya sea derecho o izquierdo, y dejarlo, agarrarlo por el hombro, y dejarlo que convulsione. Porque eso impide que las propias secreciones, la saliva, la gente dice botó espuma por la boca. Ok. Eso se le llama así a los rea, en medicina se le llama así a los rea. Entonces, a la espuma por la boca, entonces, esa espuma por la boca es las secreciones del paciente que no puede tragarla, porque ahí no descarga. Porque también no está como, gruñen los... Claro que sí. Y entonces... Por todo eso es normal. Sí, eso es lo que pasa, eso es parte de las convulsiones. Entonces, poner el paciente de lado, lateralizarlo, para que el paciente no se vaya a ahogar, o broncoaspirar, que no se vaya a los pulmones, con las mismas secreciones, o con la propia lengua del paciente. No es que la lengua se va a ir a los pulmones, sino que si el paciente está boca arriba, y convulsionando tanto, la lengua puede ir hacia atrás, la base de la lengua, y tapar brevemente el orificio de la nasofaringe, y por lo tanto, la faringe y el paciente dejar de respirar. Ahora, doctora, nosotros no somos médicos. ¿Cómo podemos nosotros identificar cuando una persona hace una crisis de epilepsia para poder atinar y tener ese cuidado, que no hay que tocarlo más que lo que usted acaba de decir, colocarlo bien, quizá algún objeto que pueda leccionarse, hacerlo. O sea, ¿cómo yo puedo darme cuenta si es que se puede? Ok, parece ser que eso es un ataque de epilepsia, y debo tomar estas acciones. Sí, lo más importante es que generalmente esos pacientes pierden el conocimiento. Es decir, no pueden hablar, no pueden conocerte generalmente, si es una crisis generalizada. Porque, perdón, por ejemplo, si esa crisis, ese paciente lo hace en su casa, que ya el entorno, sus familiares conocen que es epiléptico, si hace esa crisis, pues ya tenemos los conocimientos de qué hacer. Ahora, ¿le dio una crisis en un en la calle? Exactamente. Sí, que tú y yo, que no somos médicos, estemos en la calle. Un paciente descuidado, porque el paciente que es epiléptico, que lleva su tratamiento, difícilmente puede hacer una crisis. Sí, exactamente. Y si generalmente hace crisis, que puede hacerla, la causa número uno es cuando dejan los medicamentos. Entonces, si un paciente en la calle convulsiona, y una persona que no sea médico lo ve, lo primero para reconocerlo es que generalmente el paciente pierde el conocimiento, pierde la postura. ¿Qué significa? La postura cae. Por ejemplo, si está haciendo, manejando un motor o haciendo cualquier cosa, cae y no importa si se va a dar, si no se va a dar, porque no tiene conciencia. ¿Entiendes? Entonces, inmediatamente cae, comienza, o antes de, comienzan los movimientos, que tú estabas hablando de presión, que a eso se le llaman movimientos tónicos, de tonicidad. Entonces, son movimientos tónicos, clónicos, de sacudidas. ¿Ok? Entonces, esos movimientos de sacudida, el paciente, un paciente en el piso, haciendo ese tipo de movimiento, que voltee los ojos, o vire los ojos, como decimos los dominicanos, que generalmente gruña, no necesariamente tienen que gruñir, y botando la espuma por la boca o la cialorrea, ya generalmente eso te da la cabida para tú pensar de que el paciente tiene epilepsia, que es una crisis convulsiva. Y generalmente, ese tipo de paciente, la gente le dice que tiene la gota. Exacto. Ese tiene la gota. Doctora, ¿por qué? Ese es término. Bueno, tiene que, si tú supieras, Víctor, que de verdad, honestamente, yo no he buscado el por qué. Son cosas nuestras, lo que inventamos nosotros, lo dominicanos. Lo dominicanos. Tiene que ser porque goteo, dice la gente, tú sabes. Pero voy a revisar el término por qué. Entonces, y esos pacientes hacen ese tipo de crisis, pero no todas las crisis son generalizadas, ¿ok? Algunas crisis son focales. Algo muy importante para decirle a los televidentes que por favor no le echen agua, que generalmente es una de las cosas que se hace muy frecuente que no debe de hacerse, echarle agua al paciente en la cara, porque si estamos hablando con un paciente que no tiene conciencia de sí mismo y le echamos agua en la cara, entonces el paciente puede broncoaspirar, ¿ok? Doctora, generalmente ese tipo de crisis en un paciente epiléptico se dan cuando hay abandono del tratamiento. Si hay un tratamiento constante y como debe ser, es difícil que se pueda producir una crisis en un paciente epiléptico de esa naturaleza. Mira, la causa número uno de convulsiones es la epilepsia, porque un paciente puede convulsionar por otra cosa, pero una sola vez. Y la causa de convulsiones número uno en pacientes epiléptico es el abandono del tratamiento, es decir, que un paciente epiléptico la causa número uno de convulsiones es el abandono, sin embargo, hay pacientes que están tomando su tratamiento de forma regular y aún así convulsionan. Hay pacientes que necesitan un medicamento, dos medicamentos, tres medicamentos y hasta cuatro medicamentos. Ya ese tipo de pacientes son los menos comunes, generalmente representa de un 20 o un 25 por ciento que es la epilepsia de difícil manejo. Entonces, la epilepsia de difícil manejo es poco frecuente y es cuando el paciente necesita más de tres medicamentos. Ahora, el común de los pacientes, que es el 80 por ciento, generalmente responde a uno o dos medicamentos. Entonces, cuando un paciente no responde de forma adecuada a un tratamiento, hay que buscar varias vertientes, ¿ok? Una de ellas es que el tratamiento, el mecanismo de acción del medicamento, porque todos los medicamentos tienen una forma de cómo actúan en el cuerpo, ¿ok? No sea para el tipo de crisis que tiene el paciente, ¿ok? Puede ser que la dosis que se le esté dando al paciente sea insuficiente, que quizá un paciente más lleno, entonces hay que calcularle una mayor dosis, que el paciente, la idiosincrasia propia del organismo, no esté haciendo adherencia con el medicamento. Entonces, muchas veces necesitamos cambiar medicamentos y hay que buscar, además de eso, los factores concomitantes que tiene el paciente. Por ejemplo, hay pacientes que son epilépticos, que tienen epilepsia, pero tienen depresión, entonces ese tipo de pacientes, yo debo de buscar el medicamento que mejor vaya con ambas cosas. Hay pacientes que son epilépticos, pero tienen agitación, que son muy activos, muy hiperactivos, como la gente dice, tienen ansiedad, entonces yo debo de ver qué tipo de medicamento le doy. El paciente si es obeso o si es muy delgado, ¿sabes? Todo depende de la condición del paciente y la condición propia del medicamento. Por ejemplo, para mencionar otro caso muy común. Hay un tipo de epilepsia que se llama la epilepsia, la crisis de ausencia, que es muy común en los niños, generalmente en los niños en edad escolar, 7, 8, 9 años, y son las profesoras generalmente que se dan cuenta de ese tipo de crisis. Es que el paciente está en la escuela o están hablando normal y en un momento tiene un periodo de desconexión de menos de 30 segundos. Y entonces vuelve a hablar y ya no pasó nada, más o menos. Se queda con la mirada perdida, yo no pude perder la mirada. Entonces, eso es más o menos lo que pasa. Ese tipo de pacientes, si le damos carbamazepina, por ejemplo, o fenobalbitar, o dilantin, epamin, no mejora. Siempre va a ser la crisis, siempre va a ser la crisis. ¿Por qué? Porque esos medicamentos se acervan, empeoran ese tipo de crisis. Doctora, nosotros vemos o hemos visto con frecuencia ese tipo de personas, o sea, por descuidar el tratamiento, por las razones que sean porque se descuidan, porque no pueden llevar el tratamiento y hacen esa crisis, por ejemplo, en cualquier parte donde se desenvuelven. Las consecuencias que pueden tener esas crisis. Puede ser peligroso que pueda llevar la muerte o eso le deja, o sea, puede eso aumentar el riesgo como paciente. El hecho de que con frecuencia pueda hacer esa crisis, que pudiera ser, como reiterarlo, por la ausencia, por descuido del tratamiento. Mira, generalmente, en los niños pequeños, crisis repetitivas puede estar asociada con disminución de la cognición, es decir, con algún grado de discapacidad cognitiva o intelectual. La discapacidad intelectual es el nombre que se le da al famoso retardo mental, que anteriormente se le llamaba retardo mental leve, moderado o severo. Ahora es discapacidad intelectual leve, moderada o severa. Eso en los niños muy pequeñitos, que le da a repetición y que generalmente no tienen con nada. Son muchachos que, como la frecuencia... Hay varias condiciones. Hay síndromes epilépticos que generalmente se caracterizan porque tienen muchas crisis, múltiples crisis y generalmente muchas veces tiene que ver con la medicación que se utilice porque ese tipo de pacientes muchas veces requieren más de un medicamento y ese tipo de medicamentos generalmente son caros, son costosos y generalmente por cosas de la vida. Ese tipo de pacientes son más desfavorecidos económicamente. Es decir, que pueden menos comprar el medicamento. Entonces, generalmente puede ser por los medicamentos, pero puede ser propio de la idiosincrasia del paciente y su tipo de crisis que tenga. Entonces, en pacientes adultos, las muchas convulsiones quizás no van a dar un deterioro cognitivo así como los niños, tanto de la inteligencia ni la memoria, pero sí puede dar al rastre con su calidad de vida. Por ejemplo, imaginemos cualquiera de los muchachos aquí camarógrafos que nos asisten. Si uno de ellos es epiléptico, tiene epilepsia y le da con repetición, lo más probable es que tenga problemas para conservar su trabajo. ¿Entiendes? Porque es un muchacho que está a riesgo de darle convulsiones en cualquier momento, si no lleva un tratamiento adecuado, si no se toma los medicamentos como debe de tomar, si no sigue el control adecuado. Por ejemplo, la epilepsia con los jóvenes es un poquito difícil porque los jóvenes, el que es epiléptico, el que tiene epilepsia, no puede tomar alcohol. Primero porque el alcohol exacerba las crisis, disminuye el umbral epiléptico. Un paciente que tome alcohol convociona con más frecuencia. Incluso el alcoholismo crónico puede dar, el paciente puede caer en epilepsia posteriormente, pero a la juventud se le hace muy difícil dejar de tomar alcohol. Los pacientes epilépticos no pueden trasnocharse. Entonces generalmente a los jóvenes les gusta trasnocharse. No pueden escuchar muchos ruidos porque los ruidos son estimulantes para el sistema nervioso central, para el cerebro. Y entonces eso hace que la crisis se detone con mucho más frecuencia. Doctora, en conclusión, podemos decir que un paciente, una epilepsia bien tratada no tiene consecuencias graves. Yo no puedo decirte eso, Víctor. Yo no puedo decirte eso. Y más en público. Porque todo va a depender del tipo de epilepsia. Por ejemplo, paciente epiléptico está a riesgo. Mira, los pacientes epilépticos, yo les dije que hay un porciento muy grande, generalmente 80%, mejora, se recupera bien con el, tiene con un solo medicamento, generalmente dos. Si ese paciente lleva tratamiento por el tiempo que sea, está bien. Pero yo no puedo englobar a todos los pacientes en ese tipo de pacientes. Porque hay pacientes que pueden hacer estatus epiléptico. El estatus epiléptico, un paciente puede morir con estatus epiléptico. El paciente puede hacer un SUDET. El SUDET es un, unas siglas en inglés, que se llama muerte súbita asociada a epilepsia. Entonces, los pacientes epilépticos, cuando nosotros tenemos pacientes epilépticos, principalmente los jóvenes, debemos sentarnos con los padres y con el mismo paciente. Y por obligación, por obligación, aunque uno no siempre lo hace, hay que mencionarle el SUDET, que es muerte súbita asociada a epilepsia, con o sin tratamiento. Eso es decir, siempre que vamos a los congresos, siempre se nos dice, hay que hablarle a los pacientes del riesgo de muerte. Ahora, no todos los pacientes hacen SUDET. El SUDET representa menos de un 5%. Muchísimo menos de un 5%, pero hay que decirlo. Doctora, sumamente interesante ha sido este tema que hemos venido ya hace dos semanas tocándolo, como lo es la epiléptica. No, y yo, y perdón que te interrumpa, Vito, voy a ofrecer aquí en público con los pacientes, así que se vayan preparando para 15 días. Epilepsia en envejecientes, es decir, en los viejitos, en las personas mayores. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que pasa? Y todo, así que lo ofrezco en público. Epilepsia en envejeciente, así que la próxima intervención de la doctora le dé la verdad que usted no se la puede perder, como siempre. Doctora, gracias por acompañarnos este jueves, de verdad que es sumamente interesante este tema, que como siempre usted toca con nosotros. Gracias a ti. Recordarle que la doctora ofrece su servicio aquí en el Centro Materno Infantil del Nordeste de la calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández, en el segundo nivel. Ahí está nuestra querida doctora Elidena Verázquez, quien es neurológica, la cual nosotros tenemos el privilegio, verdad, y la bendición de tenerla con nosotros ya cada cierto tiempo para ir a tocar esos temas de orientación médica, verdad, a través de este espacio. Así que agradecemos a la doctora Elidena Verázquez por participar con nosotros en el día de hoy jueves, 8 de abril del año 2021. Vamos a la pausa y a regreso venimos con los comentarios, como siempre, tratado de hacer con la mayor objetividad posible. Así que no le cambio y que en breve regresamos.